Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana, iniciando semana. Primer campanazo, como para no creer. El viernes pasado estaba prevista la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria. Pero por una leguleyada les tocó cancelar el evento y volver a empezar. Y digo leguleyada porque estaban obligados a publicar en un diario de circulación nacional todo el proceso y la designación del nuevo rector. Sin embargo, lo pasaron por alto. Se les olvidó. Y para no enredar el proceso, porque eso sería sujeto de demandas, de vicios, de todo, dijeron, mejor, lavémonos las manos y volvamos a empezar el proceso. Es decir, abiertas las inscripciones para quien se quiera postular como rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. De todas formas, ya está cantada la designación. Es decir, repetirán todo el proceso para elegir a Luis Fernando Gaviria como rector de la Tecnológica en Pereira. Eso sí, ahora sí, divulgando este hecho en un diario de amplia circulación nacional. A ver si ponen cuidado y no se les vuelve a escapar otro detallito de esos. Segundo, campanazo, nutrida. Bastante nutrida estuvo la denominada cena azul de la semana anterior del exgobernador Víctor Manuel Tamayo y aspirante nuevamente a ocupar el primer cargo en el departamento, en el Palacio Gris. Muy nutrida. Cerca de 400 personas lo acompañaron en el Club del Comercio de Pereira para escuchar su balance de gestión y sus nuevas propuestas de gobierno. Eso sí, no ha definido si por el Partido Conservador, si por firmas, cómo va a ser el tema, quiénes lo van a acompañar ahí. Él dice que va, pero todavía no tiene claro si por firmas, por el Partido Conservador y el tiempo va corriendo. Pregunta, ¿será que el parlamentario Mauricio Salazar sí está o no está con Víctor Manuel? Porque a ratos dice que apoya esa candidatura y la libre posibilidad de proponer su nombre a nombre del Partido Conservador y en otros momentos dice no, todavía no hemos decidido. No sé, muy raro ese tema ahí. De todas formas, siguen corriendo ese tema de las candidaturas, alcaldía y gobernación en el departamento de Riz Aralda. Tercer campanazo. Hoy fue designada la nueva mesa directiva del Consejo de Pereira para el próximo año, 2015. Con anticipación les habíamos presentado los nombres en esta sección para que vean que mantenemos bien informados. Con la totalidad de los votos, mayoría abrumadora fue designado como presidente de la corporación, Julián Andrés Ospina, del Partido de la U, por compromiso. Eso sí, muy cercano al Centro Democrático. Recordemos que fue el único que acompañó y respaldó la candidatura de Óscar Iván Zuluaga para la presidencia de la República. Eso sí, sometiéndose al riesgo de una demanda, una investigación por doble militancia. De todas formas, ahí está y será el presidente del Consejo para la próxima legislatura. Lo acompañarán Judí Giraldo y Adolfo Arturo Calvajar en las primeras y segundas vicepresidencias y estará también como secretario Alexander Pérez, quien además ha hecho una muy buena tarea. Esa será la mesa directiva del Consejo de Pereira el próximo año. Muy cercana a la administración actual de Enrique Vázquez. ¿Será que le dará una manito, le ayudará o hará vigilancia y control? ¿Cuál será la línea que adoptará esta nueva mesa directiva del Consejo de Pereira, teniendo en cuenta que es un año electoral? Suena en la campana la actividad nacional que se cumple mañana el Día de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora un día en especial, el día 25 de noviembre, pero que debe ser una consigna de todos los días. No tiene presentación el tema de la violencia contra la mujer, como dicen, ni con el pétalo de una flor. Estaremos también muy pendientes y divulgando y acompañando en este medio esa celebración, esa conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. No suena en la campana las autoridades de seguridad del departamento, del municipio, policía, fiscalía. No tiene presentación que estén recluyendo a quien infrinja la ley en las unidades de reacción inmediata en la SURI, en las policías. Recuerden lo que pasó la semana anterior, que detuvieron a unos peligrosos delincuentes que portaban mini-uchis, armas de largo alcance y se les volaron. Esas no son las instalaciones adecuadas para retener a personas de alta peligrosidad, porque en la cárcel sigue habiendo hacinamiento, dificultad carcelaria, pero esto se volvió como un saludo a la bandera y se nos está saliendo de las manos y ese tema del control, de la vigilancia, de la seguridad, como que no está dando resultado en esta región. Mucha atención para las autoridades encargadas de ese tema. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.blogdelministro.com. Recuerden que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Buenas noches.